Bueno, oigan, pues sí, hoy en la mañana amanecimos con esta terrible noticia, así despertamos porque ella muere de madrugada. Estoy hablando de Rebecca Jones. Esto que estamos viendo en la pantalla, pues es la última imagen pública de Rebecca, que es una imagen... Pues mira, yo no creo que es una imagen triste, creo que es una imagen de una mujer que trataba, pese a todas las circunstancias, de seguir viviendo. Porque aun cuando ella lo dijo, sí, sí, estoy mucho más delgada de lo que estuve toda mi vida, pero quiero vivir. Claro, se le veía la cara, la sonrisa, se le veía la actitud que muchas veces nos falta a muchos, ¿no? De seguir adelante a pesar de la enfermedad y las adversidades. No tiene mirada triste, tiene mirada de una mujer que quiere seguir adelante, que quiere estar viva y esa es una cosa que duele cuando la gente quiere seguir viviendo. Tenía 65 años, tuvo durante varios años cáncer de ovario, el cáncer regresó después de algunos años, que parecía que ya se había ido, regresó y le ganó la batalla. Esa es la realidad. La enfermedad le ganó la batalla a pesar del buen carácter que siempre tuvo, la buena actitud que tuvo desde el día uno, desde el día uno que empezó con este proceso. Sus últimos trabajos, pues de los cuales también podemos hablar que fueron muy buenos, Cabo, como telenovela, fue la última. Ella tuvo que abandonar la grabación porque le dio neumonía y tuvo que irse al hospital durante una larga temporada. Y fue sustituida por Hacela Robinson y esa fue su última participación en la televisión. En el cine, que es justo por eso, es que sale ahí, esta imagen que estamos viendo es por eso, que ella sale a encontrarse para ver su última película, ¿no? Que se llama Nada que ver. Es una comedia romántica muy linda, donde ella hace a la mamá de la protagonista. Esos son sus últimos trabajos en lo que fue televisión y cine. ¿Qué hay que decir de Rebecca Jones y por qué hoy el mundo del espectáculo entero, ¿no? Está conmocionado. Yo creo que hay muchas cosas importantes de Rebecca. Rebecca. Primero, Rebecca forma parte de la época de oro de las telenovelas mexicanas. Así como hay época del cine mexicano de oro, hay época de oro para las telenovelas y creo que son los ochentas. Y Rebecca, junto con Christian Bach, me parece que fueron esas dos mujeres principales de esos años, ¿no? Que hicieron personajes distintos a las protagonistas como Verónica Castro o como la propia Queen, ¿no? Rebecca Jones hizo siempre personajes que estaban en el filo. Estaban entre ser mala o buena, ¿no? El mismo personaje más emblemático de ella, que es el de Cuna de Lobos, yo no podría ponerlo ni en una etiqueta ni en la otra, ¿no? Y así hubo muchos personajes de Rebecca, que fueron como muy peculiares y siempre se vio como una actriz mucho más arriesgada que otras. Y además, pues una mujer muy trabajadora, porque tú revisas su trayectoria y ni el cáncer la detuvo. Nunca. Se siguió trabajando casi hasta el final, ¿no? Y si por ello hubiera sido, regresa a la novela, pero no la dejaron. Exactamente. Ella quería regresar. Sí quería. Pero los doctores dijeron, no hay manera, no hay posibilidad. Este comunicado de sus relaciones públicas que le llevaban en prensa a Dana, pues fue justamente como se dio la noticia. Con profunda tristeza queremos informar el fallecimiento de nuestra querida y admirada Rebeca Ann Jones Puentes. El 21 de mayo nació en el 57 y muere el 22 de marzo del 2023. Rebeca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos, se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajó toda su vida. En próximos días nos uniremos a despedirla tal como fue su deseo. Gracias a todos los que estuvieron pendientes de la salud de Rebeca en todo momento. La historia nunca dice adiós. Lo que dice siempre es un hasta luego. Ese es el comunicado de prensa. No hay funeral. No hay velorio por petición de ella. Rebeca Jones muere acompañada de su único hijo Max. Su único hijo la acompañó. Todavía el día de ayer ella se despidió de una de sus mejores amigas, Anacelia Urquidi, que es productora de televisión, que hoy publicó un video con ella. Y en el mensaje dice que todavía ayer Rebeca le dijo te amo. Era su mejor amiga. Entonces ayer ella estaba consciente. Los detalles creo que estarían de más. Realmente creo que lo único que tenemos con lo que quedarnos es que era una mujer que luchó contra su enfermedad de una manera digna y muy valiente. Y sobre todo los trabajos no va a ser una actriz de esas que sí se extrañan por escenas memorables que están en la televisión de las telenovelas Cuna de Lobos y bueno todos los clásicos que tuvo. Bueno la de curiosamente en las novelas siempre en algunas telenovelas moría de cáncer o le daba cáncer como en el caso de Cuna de Lobos que tenía cáncer o en la de para volver a amar también. Ajá. Entonces como que qué curioso no la realidad y la ficción de esta gran gran actriz que pues por supuesto vamos a extrañar mucho. Sí se va a extrañar mucho. Sí, cómo no. Este creo que estas últimas semanas se han ido personajes muy queridos Irma Serrano, Ignacio López Tarso que todavía como que hasta cuesta trabajo que don Ignacio no está. Que ahí sí se aplica la regla de tres como decía por aquí princesita ¿no? Y Rebeca Jones. Y Rebeca Jones. Y se le va a extrañar igual como se le ha extrañado a Christian Bach ¿no? Porque se van jóvenes. Se van jóvenes las dos ¿no? Se van con una con toda la posibilidad todavía de ser más primeras actrices. Ya lo eran pero todavía hubiéramos gozado más a las dos como como actrices. Entonces en la mañana creo que Humberto Zurita no había revisado redes sociales y cuando llega una entrevista con Javier Posa, Javier le dice y recordemos que Humberto fue novio de Rebeca Jones ¿no? O sea fue una persona a la que quiso, a la que amó. Alejandro Camacho, veintitantos años casados ¿no? Debe ser también difícil despedirse de alguien a quien amaste. Y sobre todo su hijo. Y su hijo Max, por supuesto. Descanse en paz Rebeca Jones. Un abrazo a toda su familia, a todo aquel que la amó profundamente. Y que y que padre que todos aquellos en el medio hoy están externando sus sus mensajes y que tuvieron la posibilidad de trabajar con ella ¿no? Muchos, muchos han levantado la mano para decir pues qué gran actriz se acaba de ir, qué gran pérdida para la farándula mexicana. ¿La viste en vivo? Yo sí. No, nunca. Yo la vi, fue mi segunda obra de teatro, la primera la he platicado, era de la Queen, fue una de la Queen. La segunda fue una obra que se llamaba Sexo Opuesto. Venían después del exitazo de Imperio de Cristal y era Alejandro Camacho, Rebeca Jones, Darío Tepié y Cecilia Gabriela. Y me tocó verlo, yo era un niño de 10 años y me impactó evidentemente ver a Rebeca porque qué gran actriz. Yo no entendía de lo que hablaban porque hablaban de temas de parejas y de adultos, pero yo estaba emocionado por ver a la gran Rebeca Jones en el escenario. La gran Rebeca Jones. Así que, y yo creo que muchos de los que nos están viendo se emocionaron con ella cuando la vieron en teatro, porque si alguien hizo teatro de la televisión y que fue a hacer muchas obras de teatro, se llama Rebeca Jones. Rebeca Jones.